Gracias por ver el video. Bueno, el homeomorfismo es una función proyectiva, que es continua y si no es continua. Y la noción de espacios homogéneos, que se ve igual en todos los puntos. Es decir, si tomas dos puntos, hay un homeomorfismo del espacio que manda un punto al otro. Entonces, desde ese punto de vista, el espacio se ve igual en todos lados. Entonces, esa es la motivación de la definición, que todo es igual. Tenemos tres ejemplos clásicos, muy fáciles, de mostrar que es homogéneo. Entonces, si tienen dos puntos de los reales, pues pueden trasladar todos los reales de A a B, ¿no? Y hay una formulita muy fácil. Y esto también se extiende a Rn, pues también no es una operación de suma, ¿no? Entonces, también la misma fórmula prácticamente nos da una biyección, un homeomorfismo, que manda un punto a otro de R. Este, otro ejemplo, que nos gusta, la circunferencia unitaria. Aquí el homeomorfismo son de otro tipo, ¿no? Aquí está el punto 1,0, que es esta intersección con el eje X. Nosotros podemos mover este punto a cualquier otro por medio de una rotación, ¿no? Bueno, y si podemos mover un punto a cualquier otro, pues podemos mover cualquiera dos, uno al otro, ¿no? También. Ah, luego otro ejemplo, muy bonito, es la esfera. No voy a decir por qué es homogéneo, pero pues, la esfera de cualquier dimensión también es un espacio homogéneo. Bueno, estos son como los ejemplos más básicos. Ahora, así, claro, ejemplos de cosas que no son homogéneas, ¿no? El intervalo 0,1. ¿Por qué? Porque tiene dos tipos de puntos. Los del interior, ¿no? Los que están entre 0 y 1. Si quitas algún punto del intervalo, pues desconectas el intervalo, ¿no? Lo que queda a la izquierda y lo que queda a la derecha. Pero si tomas un punto de los extremos y lo quitas, pues no desconectas el intervalo, ¿no? Y la conocida es una comunidad topológica. Entonces, esos dos puntos son distintos. Bueno, para 0,1 a la n, pues también se da lo mismo, ¿no? Hay puntos interiores y puntos de la frontera. Aunque esto no está, bueno, por cierto, aquí quiero recordar que el cuadrado y el círculo, bueno, el cuadrado relleno y el círculo relleno también son, desde el punto de vista topológico, son lo mismo. Entonces, la frontera del cuadrado es lo mismo que la frontera del círculo, bueno, es la diferencia. Y esto nos dice que todos los puntos en la frontera, pues son iguales también, ¿no? Porque también podemos rotar, ¿no? Todo el círculo. Entonces, en realidad, las celdas, 0,1 a la n, tienen exactamente dos tipos de puntos, ¿no? Entonces, no son homogéneos, son un poquito, son casi homogéneos, son medio homogéneos. Ay, estas cosas son tal vez un poco difíciles de probar, no las voy a mencionar ahorita. Al menos para una clásica son difíciles de probar. Y ahora, este, esto es lo que quería que estuvieran mis alumnos. Porque lo que quiero es dar una conexión, digamos, la motivación histórica de por qué podríamos querer estudiar los espacios homogéneos, ¿no? Esto se sale un poco de la topología, nos vamos a, nos, me quiero regresar un poco a la geometría, ¿no? Entonces, ¿por qué consideramos espacios homogéneos desde el, fijándonos en Euclides, ¿no? Se puede, se puede argumentar, ¿no? Y esto puede empezar desde el, desde los criterios de congruencia de triángulos, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, hay un criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Que si tienes lado, por ejemplo, la B, el ángulo B a C y el lado a C. Y luego tienes otro triángulo que el lado, que los lados correspondientes, por ejemplo, en este caso es AB, A'B' y B'C' y el ángulo entre ellos coinciden. Entonces, los triángulos son los mismos, ¿no? Ahí está el enunciado. Entonces, esto es algo puramente geométrico. Y Euclides lo demostró, ¿no? En su libro. Y lo que haces es primero mover, dice, ah, mueve el triángulo para que A coincida con A', ¿no? Entonces, ahí tienes una traslación. Luego te fijas, por ejemplo, en el ángulo B a C va contra las monocidas del reloj, ¿no? Pero aquí el ángulo B' A' C' va en dirección opuesta con las monocidas del reloj, ¿no? Entonces, reflejas, ¿no? Para que tengan el mismo signo de los ángulos. Entonces, esa es otra transformación. Y finalmente, pues, ya tienes los puntos, que coinciden los puntos, entonces nomás rotas un poquito y el AB ya coincide con el A'B'. Entonces, ese es otro tipo de transformación. Y entonces, en general esto, ya en los términos modernos estamos hablando de las isometrías, ¿no? Que son transformaciones que preservan la métrica, o la distancia. En este caso, la distancia de entre dos puntos es igual a la distancia entre sus imágenes bajo la isometría. Y bueno, entonces, pues esas cosas que dijo Euclides son ejemplos de isometrías, y de hecho son todas las del plano, ¿no? Y bueno, estas isometrías en particular son homeomorfismos, ¿no? Entonces, lo que estuve haciendo es que lo que hice, lo que hizo Euclides fue decir, ah, si tienes dos triángulos con el criterio, pues hay un homeomorfismo del plano que manda uno al otro, ¿no? Los haces coincidir. Un criterio un poco más de estas cosas que se venían en geometría en un curso de licenciatura son las transformaciones afines. Bueno, que aquí están las definiciones, ¿no? Esto es de la transformación lineal, y luego afines, una lineal compuesta con una traslación, ¿no? Y pues si no les gustan tanto estas definiciones, pues simplemente es, aquí está una fórmula, ¿no? Una matriz por el vector más una traslación, ¿no? Entonces, este es otro tipo de transformación que es un homeomorfismo, ¿no? Las transformaciones afines también son homeomorfismos, ¿no? Entonces, son una forma más, ¿qué se dice eso? Más general de homeomorfismo que la isometría, ¿no? Que también son, es muy, es importante en geometría esta noción. Bueno, y de casualidad esto tiene mucho que ver con lo que les voy a platicar al ratito, entonces voy a mencionar tres teoremas, ¿no? Justamente sobre transformaciones afines. Si tienes dos pares de puntos A distinto a B y P distinto a Q, entonces hay una transformación afín de los reales que manda es una pareja a la otra. De tres en tres en el red 2, ¿no? Y esto lo pueden pensar como si, bueno, ahí está el enunciado, pero pueden pensar lo siguiente. Tiene dos triángulos no degenerados, ¿no? Y entonces, pues hay una transformación afín que manda un triángulo al otro, ¿no? Aunque sean distintos triángulos, no sean, este... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Entonces, no sean semejantes. Como sean los triángulos, puedes mandar uno al otro con un homeomorfismo, ¿no? En términos topológicos. Y en el cuatro en cuatro, en R3, pues también hay una... Si tienes dos tetraedros, o sea, puedes mandar uno al otro, ¿no? Entonces, desde otro punto de vista, esta es una forma más fuerte de homogeneidad, ¿no? O sea, tienes tres puntos, o sea, cualesquiera... Si tienes tres puntos y luego escoges otros tres puntos, puedes mandar estos tres a estos otros tres, ¿no? Entonces, esto es algo más fuerte que ser homogéneo, ¿no? Bueno. Entonces, hay que acordarnos ahorita de esto. Y, pues a ver, ¿qué tanto me da tiempo de hablar de lo siguiente? Me faltan dos secciones. Una más es de otros ejemplos más. Ah, a ver. Me voy a saltar tal vez algunos, ¿no? De hecho, sí, subestimé el tiempo, ¿no? Los racionales son homogéneos. Entonces, eso no es tan difícil de probar, con las mismas fórmulas. Pero me lo voy a saltar, ¿no? Ahí aquí dice que la pregunta es de los racionales, ¿no? Entonces, ahorita... Ahorita digo bien esto. Entonces, voy a decir mejor el del conjunto de Cantor, ¿no? Con un poco más de detalle. Pues sí, tengo caras desconocidas, entonces voy a decir que es el conjunto de Cantor, ¿no? Aunque ya casi todos se lo sepan, ¿no? Empezamos. Vamos a construir una sucesión decreciente de conjuntos, ¿no? Empezamos con el intervalo 0, 1. Este es I0, ¿a qué es? I0 igual al intervalo 0, ¿no? Y el I1 se construye dividiendo el I0 en tres partes y borrando la parte del medio, ¿no? Bueno, aquí lo dibujé abajito, pero se supone que I0 es un subconjunto de... I1, perdón, es un subconjunto de I0. Luego, el I2, ¿cómo se construye? Pues cada... El I1 son dos intervalos, ¿no? Entonces, cada uno le hacen la misma operación, le quitan la tercera parte de la mitad. Y ya este I1 se transforma en... Bueno, el siguiente paso es nada más tener dos subintervalos de este. Y en este paso I2 es este intervalo, consideras estos dos subintervalos, ¿no? Entonces, siempre estás... El cual intervalo que tengas le borras una tercera. Lo divides en tres y le borras la parte de la mitad, ¿no? Siempre preservando los intervalos cerrados, ¿no? Y, bueno, se hace eso una infinidad de veces, tantas como las naturales, y interceptas, ¿no? Y ese es el conjunto de cáncer. Ahora, ese conjunto podría empezar... Este... Ay, sí que te quedó algo o borrado. Podrías decir, ay, pues ya borraste todo, ¿no? Podría ser que hubieras borrado todo, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, este punto extremo de aquí, pues nunca lo vas a borrar, ¿no? Porque siempre estás borrando cosas de la mitad, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes un extremo, ya nunca más lo vas a borrar, ¿no? Entonces, estos dos siempre se quedan. Luego, estos dos extremos que se originan después del... En el primer paso también se quedan, ¿no? Al final. Estos dos extremos también se van a quedar, estos dos también, ¿no? Y así, ¿no? Tienes un montón de puntos. Que se pueden decir, bueno, todos estos dos puntos seguro están en el conjunto de cáncer, ¿no? Bueno. Y hay, bueno, hay que decir que hay otros puntos aparte de esos, ¿no? Entonces, están los puntos que... Bueno, al menos Alejandro Illanes dice que son los puntos invisibles del cáncer, creo que dice. Que no son ninguno de los extremos, ¿no? Les describí los extremos y pues hay otros puntos, ¿no? Entonces, pues si les presento esa idea y todo lo que les he dicho, pues podrían decirme. Ah, pues igual que en el intervalo, pues el conjunto de cáncer seguro también tiene dos tipos de puntos, ¿no? Los extremos y los otros, ¿no? Los que están invisibles ahí. Bueno, pues no, ¿verdad? Sucede que no pasa, esto no pasa, esto no ocurre. Y para eso necesita uno de otra descripción del conjunto de cáncer, ¿no? Esta potencia cero coma uno, el espacio de dos puntos a la omega, ¿no? Omega es el conjunto de los naturales. Lo pueden ver como una asociación de infinita, numerable de ceros y unos, ¿no? Entonces voy a poner un diagramita aquí. Entonces aquí están las asociaciones finitas, ¿no? Empezamos con, por ejemplo, la asociación vacía, la asociación que nada más es el cero y ya. El uno y ya. Esto, por ejemplo, es cero, cero, cero y ahí acaban, ¿no? Entonces si ustedes, y la estoy dibujando de tal manera que el cero significa izquierda y el uno significa derecha, ¿no? En este diagrama. Bueno, si ustedes estaban en una asociación infinita, bueno, aquí no hemos puesto, es por decir puntos, no digo, ¿no? Entonces, si tienen una asociación infinita, pues pueden, esta asociación les indica un camino en el, ¿cómo se llama? En el árbol, ¿no? Cero les dice izquierda, uno les dice derecha y este les dice izquierda, ¿no? Entonces, empiezan aquí, izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Entonces, este, este conjunto nos da, nos describe todos los caminos desde aquí arriba hasta, bueno, hacia abajo, ¿no? En el árbol primario. Bueno, pero, ¿dónde más hemos visto eso? Y pues la respuesta está aquí, ¿no? Aquí hay un primer lugar donde estamos, luego se divide en izquierda, derecha, luego cada uno de estos se divide en una izquierda y en una derecha, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa? Que este, que esto de describir caminos por medio de sucesiones infinitas, también nos describe sucesiones de intervalos, ¿no? Sucesiones de crecientes de intervalos, ¿no? Y entonces, si ustedes toman un punto en el conjunto de Cantor, nada más se tienen que fijar en cada paso en donde está, y eso, y dicen izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿no? Y se van por ahí, y eso es un camino, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, esa idea nos permite decir que el conjunto de Cantor es la potencia, es esta potencia, ¿no? Entonces, ya tenemos otra descripción del conjunto de Cantor, desde aquí ha dado una descripción geométrica, así en el plano, pero ahora tenemos una descripción, pues, más, no sé cómo decirlo, esto, pero diferente. Y entonces, bueno, ¿y esto cómo nos ayuda en la homogeneidad? Pues, lo que podemos hacer en el espacio de dos puntos hay una suma, ¿no? Módulo 2, aquí está la tabla de la suma. Y podemos definirle una suma al conjunto de Cantor por coordenadas. Y entonces, si tienes dos puntos en el conjunto de Cantor, puedes definir este, pues, que es casi lo mismo que había escrito con lo de los reales y lo de los grm, ¿no? Este va a ser un homomorfismo que manda S a T. Bueno, hay un pequeño detalle aquí técnico que en los otros decía T menos S, y aquí puse T más S. Lo que pasa es que aquí es lo mismo, ¿no? Si se fijan en la tabla, la subsumar y restar es lo mismo con esta operación. Bueno, entonces, no sé si eso, lo dije muy rápido tal vez, pero esta es una prueba de que el conjunto de Cantor es homogéneo. Ah, sí, creo que sí, subestimo mucho, ¿no? Esto. Por ejemplo, el conjunto de los irracionales es omega a la omega, o sea, puede demostrar que es difícil que es omega a la omega, entonces también, ay, dice aquí CDH, todavía no lo sé definidos que es CDH. Es homogéneo. Empezamos con que es homogéneo, ¿no? Y bueno, hay algunos resultados de que las potencias son homogéneas. Este sí lo voy a decir, lo voy a usar después, entonces. Sucede que cualquier potencia omega de un espacio serodimensional y primero numerable es un espacio homogéneo, ¿no? Compacto, ¿no? No, cualquiera. No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Este es un resultado de Alan Dow y Elliot Baird, de 96. Ahora, tened en cuenta que todo lo que les dije antes es de principios del siglo XX o lo de XIII, inclusive de los antes, ¿no? Entonces, pues esto es un teorema importante. Entonces, las homogéneas potencias, bueno, de estos espacios, ¿no? De un serodimensional y un monomerable, son homogéneas siempre. Y no importa que es para que sea X, ¿no? De hecho, puedes tomarte X muy raros, bueno, ya no voy a mencionar esto, pero ahí está escrito para que lo quiera leer. Los X pueden ser cualquier cosa que ustedes quieran, pero que sea primero numerable y se lo de mencionar. Y la omega potencia va a ser homogénea, ¿no? Bueno, esto, bueno, entonces eso sí es importante. Sí, sí lo quería decir, pero me voy a saldar otro ejemplo, ¿no? Este también es algo a la omega, pero este es con X, ¿no? Entonces, no aplica el teorema anterior. Lo también quiere decir, si tienes una potencia, bueno, ni modo. Mejor nos enfocamos en todos estos espacios homogéneos, ¿no? Ya les di un montón de espacios homogéneos. Algunos les hablé bien del conjunto de Cantor, de la recta, pero todos estos son espacios homogéneos, ¿no? Entonces, casi, bueno, aquí pueden notar algo. Todos estos son los espacios como más famosos de la topología, digamos. Y todos son homogéneos, ¿no? Entonces, pues, de ahí se puede justificar que los espacios homogéneos nos gusten, ¿no? Pues casi todos, bueno, muchos son homogéneos, ¿no? Bueno, hasta ahora nada más he dado espacios métricos, ¿no? De hecho, subconjuntos de los reales o de R, ¿eh? Sí necesito dar uno más, ¿no? Que es la doble flecha, porque sí voy a considerarla en un momento. Entonces, la doble flecha, ¿cómo funciona? Este es, bueno, aquí está la definición, pero esto les voy a explicar. Tomen el intervalo 0, 1, ¿no? Abierto, ¿no? Sin los extremos. Y lo multiplican por dos puntos, ¿no? O sea, este es el nivel 0 y este es el nivel 1, ¿no? Entonces, cada uno es una copia del intervalo abierto. Luego le ponen aquí un punto, este punto que sería el 0 en el nivel 1 y el 1 en el nivel 0. Este es el nivel 0 y este es el nivel 2, ¿no? La segunda coordenada es la altura, ¿no? Y esos se los ponen para que sean el primer punto y el último punto. Tal vez debía haber dicho. Vamos a definir un orden, ¿no? Que se llama el orden lexicográfico. Y, entonces, ¿cómo es este orden? Pues, les voy a explicar cómo es en estos tres puntos, ¿no? Primero, como P está a la izquierda de R y de Q, P es menor que estos dos. Y, bueno, luego, si se fijan en dos puntos, que uno está arriba del otro, pues, el de abajo es más chico, ¿no? Que este. Entonces, eso ya define un orden total en este conjunto raro que les di. Y, entonces, en topología con un orden total pueden definir una topología del orden, ¿no? Y por eso dije que este era el primer punto, el punto inicial, porque este sería el primer punto del espacio, el mínimo, y este sería el máximo, ¿no? Bueno. Entonces, todo eso ahí está. P es menor que Q, menor que R. Ah, sí, y algo, por ejemplo, algo importante es que R es el sucesor inmediato de Q, ¿no? No hay nada entre Q y R, ¿no? Todos los puntos que están de este lado son mayores que Q y todos los puntos de este lado son mayores que R, ¿no? Entonces, aquí hay un hueco, ¿no? Entonces, lo que pueden pensar es que aquí todos los puntos tienen un hueco asociado entre ellos, ¿no? Si toman un punto aquí, pues, tienen un sucesor. Si toman un punto aquí arriba, cualquiera tiene un antecesor. Entonces, hay huecos en todos lados, ¿no? Bueno, ahí están sus propiedades formales, ¿no? Líneo entre ordenado, compacto, cedidimensional, primer numerable, separable y no metrizable, ¿no? Pero, bueno, observen que es primero numerable y que es separable, ¿no? O sea, que los, todavía si toman aquí los racionales, digamos, aquí arriba, siguen siendo densos, ¿no? Entonces, es un, bueno, es un espacio no metrizable. Ahora les tengo que explicar. ¿Por qué es homogéneo, al menos? Para que tenga sentido esto, esta plática. Bueno, aquí, para que les quede dos puntos de aquí adentro, digamos, por ejemplo, P y R. Pues, si ustedes tienen imaginación geométrica ahorita, me pueden, al menos, creer que pueden estirar esta línea de P hasta R, ¿no? Por la misma razón de que R es homogéneo, ¿no? Nada más, este, mueven todos los puntos de P a R. Ahora, P y U también pueden mandar P a Q. ¿Cómo la hago? Pues, intercambio esta parte de arriba con la de abajo, ¿no? Nada más que tendría que intercambiar el orden, ¿no? Pero, pues, P se puede mandar a Q. Bueno, ahora, perdón. P y los extremos. Los extremos. Este, ¿no? Estos todavía faltan, ¿no? Como que dices, bueno, pero este, como que sí se ve diferente a P, ¿no? Y, bueno, este y este 0, 1 y el 1, 0, sí se ven iguales, ¿no? Porque nomás los intercambios, ¿no? De él con el orden. Pero de 0, 1 y P, pues, se ven diferentes, ¿no? Bueno, esa es una ilusión, que sean diferentes. Igual que en el Cantor, que parecía que fueran, que eran diferentes, pues, aquí también parece que son diferentes, pero no son. Entonces, voy a mandar este punto para acá. Y miren cómo está tan bien emocionante esto que hace. Bueno, primero le tomo, considero el antecesor, ¿no? Espero no haya nadie que confunda el rojo con el azul, ¿no? Pero esta parte de aquí son todos los antecesores de este punto. Y esta parte azul son todos los sucesores, ¿no? Pues, ¿a poco no? Esta roja y esta azul son, tienen la misma forma, ¿no? Son cerrado abiertos, de hecho, los dos. Entonces, pues, los separas, ¿no? Pues, en realidad eran separados, ¿no? Era una ilusión eso de que los dibujaste juntos. Y los separas, y luego los intercambias, mueves uno para el otro lado, y luego vuelves a aquí y cierras. Y ya, ¿no? Este punto, el original era este punto, entonces ya lo mandé a un extremo, ¿no? Entonces, esos que parecían ser extremos, pues, todos son extremos, ¿no? En realidad. Entonces, esto es un espacio homogéneo. Bueno, ahora sí. A ver si lo dices. Ahora sí voy a hablar de mi investigación, ¿no? Pero ya hice muchos ejemplos bonitos, y creo que eso es importante. Bueno, entonces, pues, acuérdense de este programa que les dije hace rato. Si ustedes se acuerdan, que estamos hablando de las transformaciones afines. Que si tienen dos triángulos, pueden mandar uno en el otro. Bueno, si ustedes, eso es cuando, con geometría, ¿no? Pero si ustedes les dicen, bueno, pero a mí me gusta más la topología como yo, pues, pueden hacer mucho más, ¿no? No es muy difícil probar esto. Es la gruesa, pero... Si tienen dos conjuntos, tienen RN, y tienen dos conjuntos finitos del mismo tamaño, entonces hay una forma de enviar que RN, un homomorfismo de RN a RN, que manda todos los puntos de A, todos los puntos de B, ¿no? Entonces, no, ahora nada más son triángulos o tres puntos, o... O sea, en cualquier número finito, pueden anotar uno al otro, ¿no? Entonces, pues, esta es una forma muy fuerte de homogeneidad de RN. Y se llama M homogéneo, ¿no? Bueno, para cuando son tamaño M. Entonces, RN es M homogéneo para toda M. Entonces, es bastante más homogéneo. Bueno. Este, pues, puede hacer más, ¿no? Se puede hacer más que N homogéneo en los reales. Ah, aquí está la definición de denso, ¿no? Todo abierto. Un denso es un conjunto que todo abierto del espacio intercepta a D, al denso. Entonces, aquí viene la definición de CDH que decía hace ratito, no debía haber escuchado. Ahora sí. Homogéneo con respecto a densos numerables, ¿no? Y se abre bien inglés CDH, entonces, pues, ya me acostumbré a decir CDH, ¿no? Así lo voy a decir. Bueno, primero pedimos que quise separable, ¿no? O sea, que contenga un denso numerable. Nada más para no estarnos haciendo tontos. Y, pues, si tienes dos densos numerables, pues, puedes mandar uno al otro bajo un homogéneo. Primero al segundo bajo un homogéneo. ¿No? Y, pues, sucede que, bueno, RCDH, pues, no decían CDH, no sé tiempo, ¿no? Pero, básicamente, del trabajo de estos padres de la topología, tanto el de las tres conjuntos, Frechet, Análisis Funcional, Brauert. Y Espacios Métricos. Frechet, Espacios Métricos. Este, pues, básicamente, desde su trabajo, se sigue que RCDH. Bueno, voy a explicar por qué. Este también está bonito. R es separable, pues, porque los números racionales son densos, innumerables, ¿no? Esa es la primera condición que posee, ¿no? Ahora, ¿qué meten los conjuntos densos numerables? Pues, los pueden, este, indexar con los números naturales. Y aquí los pongo, ¿no? Pongo aquí el de B y el de B. Y, entonces, está el siguiente jueguito. Empiezan con el primer punto de B. Y ustedes decidan a dónde mandarlo. Ese punto, este hecho, ese primer paso del juego es como ustedes quieran, ¿no? Luego, se fijan en el primer punto de E, es cero. Y tienen que mandarlo a algún punto. Bueno, pero, en este caso, si E cero está aquí, pues, tienen que mandarlo, no pueden como que cruzarse del otro lado, ¿no? Entonces, lo mandan a un punto a la derecha de B cero, ¿no? Y luego se siguen con el D1, ¿no? Pero como D1 está de este lado, pues, no pueden cruzar, digamos, podrían pensar, no pueden cruzar estas flechas, y entonces lo mandan para acá, ¿no? Eso nos asegura que hay una función biyectiva entre D y E, que preserve el orden, y se puede extender a R, ¿no? Y esa verdad no es un norma amorfísica. Entonces, eso está bien bonito, ¿no? Que no nada más pudimos mandar un punto a otro, una cantidad finita, sino una cosa, pues, grande, a otra cosa que también aparentemente está en todos lados, o no, que está en todos lados. Y todos los espacios que les dije son CDH, ¿no? Bueno, excepto los regacionales, ¿no? Porque son numerables, entonces, Q y Q menos el cero son de esos numerables, y no puedes mandar todo a todo menos un punto, ¿no? Pero fuera de esa excepción, todos los demás que dije son CDH, todos los demás métricos que dije son CDH. Tal vez me voy a saltar, aquí hay un ejemplo de uno que no es CDH, esto es Q, cruz, R, entonces estas son, o lo que intentaba, tal vez así, que era de mostrar que aquí, que son muchas líneas verticales, ¿no? Entonces, ahí hay un argumento de, hay densos que intersectan a cada línea vertical en algo más un punto, y hay un denso que manda, que intercepta a alguna línea vertical en dos puntos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Pero no voy a decirlo tanto. CDH no se preserva bajo productos, nada, bueno, como es CDH. Pudieran haber puesto también el conjunto de cantos, ¿no? Funciona igual. Muy bueno. En fin. Ah, la CDH sí está relacionada a homogeneidad. ¿No? Pareciera que no, porque, pues, este ejemplo, pues, es homogéneo y no es CDH, ¿no? Y también hay CDHs que no son homogéneos, pero al menos cada CDH es una suma de copias ajenas de espacios homogéneos, ¿no? Entonces, al menos, sí tiene que ver con homogeneidad, ¿no? Y bueno, aquí hay una caracterización para espacios localmente compactos. De hecho, debería decir métrico, separado y localmente compacto, ¿no? Sí. No, no, no localmente compacto, sino nada. Bueno, esta es una criticación en términos de cosas finitas, entonces es bonito, pero tal vez no debería de tenerme aquí porque ya me quedaron un poco de tiempo, ¿no? Lo que me interesa a mí es, bueno, lo que me ha interesado es decir, es, bueno, para espacios polacos, ser CDH ya se conoce bastante bien, ¿no? Bueno, las propiedades CDH se conocen en espacios métricos, bueno, en espacios polacos. Hay preguntas todavía, pero... Pues, ¿por qué no seguimos las preguntas de... no seguimos por la pregunta de Fitzpatrick y Sow buscando espacios CDH metrizables y no polacos, ¿no? Porque en 1990 ya se conocían prácticamente todo lo que les he dicho hasta ahora, pero no se conocía un espacio no polaco, ¿no? Que fuera CDH. Bueno, sí, la conocía, pero usando el axioma de Martin, pero pues es trampa, sí. Sí, si puedes encontrar unos inaxiomas adicionales, pues mejor. ¿No? Y entonces, pues empezamos pensando en los... Bueno, no, yo no empecé. Empezaron pensando en los lambda conjuntos, ¿no? Estos lambda conjuntos, aquí está la definición, son muy lejanos de ser polacos, porque son, desde el punto de vista de la categoría de ver, son magros, pero son lo más magros que puede ver, ¿no? de alguna forma. Claro, este... Bueno, ahí es. Entonces, la construcción de un lambda conjunto se sigue de un resultado de Hasdorff. Ah, y aquí es lo que dije, que no pueden ser los polacos, no pueden ser lambda conjuntos, ¿no? En 2005 construyeron el... Bueno, se probó la existencia de la primer conjunto, el primer espacio CDH de tamaño omega 1, que es un lambda conjunto, ¿no? Entonces, esto respondió a la pregunta de Fitzpatrick. Pero hay un problema, seguramente es, va a dar un problema, pero... Este conjunto se construía por un teorema de compacidad, ¿no? Esto... Veías que... Escribías tus propiedades, digamos, de que debía de tener el espacio CDH y llamabas, invocabas un teorema de compacidad y decía el teorema como así, ah, pues sí, tiene que existir algo así, ¿no? Entonces, pues a Michael Krusak no le gustó mucho esto, ¿no? Entonces, decía, no, pues hay que encontrarlo como de verdad, ¿no? Como que... O al menos, o sea, de la construcción de Hasdorff, del lambda conjunto, poder sacar un lambda conjunto CDH, ¿no? De la construcción original, no nada más así como que decir, ah, pues debe haber algo por ahí, ¿no? Eh... Hay un... Este es un refinamiento de lambda conjunto, pero... Ya, pues se me está acabando el tiempo, entonces... Nada más voy a decir que ya finalmente en 2013 pudimos construir... Este... Digamos, tomando un lambda conjunto cualquiera, entonces podría ser el que construyó Hauser, ¿no? Este... Si haces esta operación que le llamamos saturación, que básicamente es nada más como que tomar... O sea, tomas X y lo multiplicas por cada racional, entonces eso es un cambio como de escala, y luego le sumas otro racional, entonces es una traslación, ¿no? Y haces eso para todos los racionales distintos de cero y para todo... Y todas las traslaciones que puedas, ¿no? Y entonces, ya que hiciste todo eso, pues el espacio que obtienes es CDH, ¿no? Entonces, pues esto ya está más bonito porque... Pues, o sea, ya empezamos desde la base, desde un lambda conjunto que puedes obtener de alguna forma, puedes obtener otro lambda conjunto que ya asegura es CDH. Si bien es que el lambda... que sea un lambda prima conjunto, que es aquí la definición, que es un poco más que el lambda conjunto, el complemento también es CDH. Eso suena como traducción de la demostración del teorema de compasidad, este lógico, ahí en psicología, de hecho. Tal vez sí. Sí, tal vez sean equivalentes, ¿no? Si ves la demostración del teorema de compasidad. Bueno. Bueno, pero este segundo no se tenía, al menos, ¿no? Y, bueno, eso me pago el tiempo, pero puedo mencionar que también estábamos buscando un espacio compacto no metrizable en CDH. Por ahí hay algunos resultados interesantes. Algunos que no están en CTFC. Pero, justamente, también usando el lambda conjunto, pudimos construir el primer compacto no metrizable en CTFC. Ese sí no se conocía. Ninguno, ¿no? Ni con terama de compasidad, ni nada. Y, bueno, básicamente, bueno, ahí traté de explicar qué es. Es como una doble flecha donde solamente duplica los puntos de lambda con el lambda prima conjunto. No importa. Entonces, ese es el único espacio que hay, ¿no? Entonces, nada más los dejo con preguntas. Aquí las preguntas son, bueno, ¿podrá existir algún otro? Porque nada más se conoce uno, ¿no? Un compacto, CDH no metrizable. Entonces, pues ahorita lo que nos queda es encontrar uno con alguna otra propiedad, ¿no? Por ejemplo, esta o esta otra propiedad que no tienen el ejemplo que conocemos. Y yo creo que ahí acabo. Ese también es CDH. ¿Y el que tu playera? Ah, sí, pues es el mismo. De hecho, es el mismo que se ve medio chueco. Tengo una pregunta, hombre. Entonces, dijiste que con el cero de Martin se construyó un Bairstake que que hace ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Y se sabe si necesitas... No, no se no se sabe nada más. Este Baldwin acaba de mandar un artículo donde construía algunos otros ejemplos de Bernstein CDH que son KCDH y no Lambda CDH, ¿no? Para cardinales más grandes, ¿no? Y es el único otro que se ha hecho de conjuntos de Bernstein CDH. Entonces, ¿podría ser que fuera consistente que todos? Podría ser. Que no son. De hecho, normalmente es más fácil construir conjuntos de Bernstein rígidos, ¿no? Esos existen en CTFC. Lo que es difícil es encontrar uno CDH. ¿Y qué tanto de Martin es? Este, Sigma Centered. ¿Y un otro comentario? ¿Y un comentario? ¿Y un comentario? Pues agradecemos a todos.